Estamos en el galpón central del Girsu. En el día de hoy vamos a estar presentando cuatro de los últimos 15 camiones que se compraron y cuatro móviles cero kilómetros que también se adquirieron este año. Entendemos que el estado presente implica no sólo mejorar el sistema de recolección, no sólo cumplir con nuestros vecinos, sino también poner en valor lo que significa un sistema de recolección netamente municipal. ¡Gracias!